Hola, muy buenos días, nos encontramos en el Centro Histórico de la Ciudad de Toluca, es un gusto estar con ustedes, yo soy Fanny Peña y bueno, está a punto de comenzar la carrera Corre por tu Causa, que es organizada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Ayuntamiento de Toluca. Los invitamos a que se queden con nosotros, estás en Deportiva, donde jugar es deporte. Bueno, y ya nos encontramos aquí con Pablo Marín, que fue el ganador de esta carrera, cuéntanos Pablo, ¿cómo te sientes después de haber llegado a la meta en primer lugar? Pues muy bien, fue una carrera algo fuerte, porque había competidores, pues bien, ¿no?, de categoría, y pues estuvo bien la ruta, fue un poco de subida y después bajada, así que pues sí, fue algo de sofoque, pero muy bien. ¿Es la primera vez que corres una carrera o cuántas carreras has corrido yo? No, pues yo voy corriendo desde los 12 años, en promedio pues no sé, unas 200 carreras poco menos, casi corremos cada 8, cada 15 días, y pues lo más que descansamos pues es un mes, pero ahí estamos. Ok, y tienes Pablo un mensaje para las personas que los motives a venir a este tipo de eventos. Pues este, por la salud, ¿no?, más que nada, pues vengan, hagan ejercicio, este, no sé, para que se sientan bien ustedes, es un buen tipo de formación, aparte te ayuda mucho a sacar tus miedos y todo. Ok, muchas gracias Pablo, muchas felicidades. Gracias. Hola, pues seguimos aquí en Deportiva, donde jugar es deporte, y hoy me encuentro con Jorge y con Laura, que acaban de llegar a la meta, y bueno, vimos algo curioso, ellos traen consigo a sus mascotas, así que les voy a pedir que... A ver, a ver, Laura, cuando la acabamos, me cuentes de cómo estuvieron en esta carrera, ¿sabes la primera carrera? ¿Me pasa por favor? Sí, disfruté mucho. ¿También Jorge es tu primera carrera? No, ya había corrido las carreras de la Facultad de Medicina, pero es la primera carrera que vengo con mis perros, precisamente. Y por ejemplo, esta idea de traer a sus perritos, ¿cómo surgió? Nosotros somos parte del Centro de Proyección Universitaria, y bueno, como parte de ahí nos atrevimos a traer a los perros, entonces, hagamos a los perros, y nos surgió luego la idea de traernos para compartir esto con ellos, y también quisiera... Ok, bueno, y Lau, cuéntanos, ¿qué le dirás a la gente para que se motive a venir a participar de estos servicios? No, pues, te animen, la verdad es algo muy padre, ha sido muy padre, he empezado a hacer mi casa un poco, y... Ok, bueno, muchas gracias a Jorge y a Laura, muchas felicidades por su carrera, nosotros seguimos en el Deportivo. Hola, bueno, continuamos aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de Toluca, en la carrera de Corre por tu Meta, y bueno, ¿por qué ellos son? Ernesto Ramírez y Roberto Franco. Bueno, y cuéntenos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo estas carreras? ¿Cuánto tiempo llevas participando en estas carreras? Yo ya llevo más de nueve años compitiendo en la pista, pues ya llevo seis años ya corriendo 800 y 500 metros. ¿Y tú, Beto? Aproximadamente un año compitiendo en carreras de calle y en pista. Ok, y bueno, ¿qué significa para ustedes esta carrera que, bueno, es el honor a ir mi padres? Ah, pues sí, como que, por mi parte sí la esperaba, porque, pues, era un amigo de hace un año que me empecé a comenzar, Y pues de febrero a abril tuvimos una relación muy alta, luego salíamos de viaje, no sé, a Monterrey, así a participar a eventos deportivos en Pisa. Y pues con él nos hospedábamos y convivíamos juntos casi todo el día, que era compañero de todo el fin de semana. Ok, entonces bueno, una carrera especial para ustedes. Y bueno Beto, para finalizar, ¿qué nos puedes contar o invitar a la gente a que asiste a este tipo de eventos, que son las carreras atlíticas? Pues las carreras atlíticas, además de dejarnos una parte buena respecto a la salud, nos aporta también un poco en cuanto a convivencia y salir con la familia, etc. Es una muy buena actividad para hacer los fines de semana y en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias chicos, nosotros seguimos aquí en Deportiva. Bueno, seguimos aquí en el centro histórico de la ciudad de Toluca y bueno, llegó al final la carrera Corre por tu Causa y en este momento me encuentro con Mario y con Ricardo. ¿Me pueden contar qué sintieron al correr esta carrera? Mira, es una experiencia muy bonita porque correr, haces ejercicio, haces condición y todo y aparte correr con los amigos que venimos, todos los amigos de la prepa. Vente Laura y participar y todo, que se siente muy agradable, que se siente bien tú. Y Ricardo, ¿qué nos puedes hacer de esta carrera? Muy bien, la verdad es que gracias a la invitación de Mario, nos sumamos a la carrera, es un poco pesado, es un poco pesado, pero bueno, me vale la pena recorrer las calles de la ciudad de Toluca corriendo. Ok, es la primera carrera que cumple, ¿cuántas carreras han llevado? Esta semana. Esta semana, sí. No, yo llevo como unas pequeñas carreras, participando en la tercera edad de los amigos. Ok, bueno, ¿qué van a poder decir? Un mensaje que le den a las personas para que puedan motivarse a venir a este tipo de eventos. Bueno, que se vean con los amigos, que se vean con la familia, que se van a hacer muy bien y disfruten de un amiguito muy temprano. Ok, muchas gracias Mario, Ricardo, sigan en Deportivo. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por ser partícipes de este homenaje en memoria de Irving Pater Ramírez. ¡Orgullo de Toluca! ¡Orgullo del Estado de México! ¡Orgullo de Atletismo! Donde quiera que esté, es miro de los dos pasores. Sean ustedes bienvenidos a esta carrera de 5 kilómetros. Aquí en los gorritos tienen corazón. Ahí vemos a toda la familia deportiva de nuestra capitana del Estado de México. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy aquí en Deportiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estas dos carreras. Corre por tu causa y en memoria de Irving Pater. Les recordamos que nos visiten en Facebook como Deportiva y en nuestro canal de YouTube, La Deportiva TV. Esperamos que nos sigan acompañando. Yo soy Fanny Peña y recuerden que jugar es deporte. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!